Música Muy buenas tardes amigos todos bienvenidos a un día más de información deportiva, la información de KJ, número uno de la red arrasando señores, arrasando solamente el que sabe se atreve a darle información abierta ustedes pueden oír mil personas que digan que pegaron 25 logros, que pegaron 50 logros, 300 logros pero a escondida públicamente solamente se atreven a los que tienen información real, como nosotros que ayer le abrimos por aquí la información completa a ustedes, destrozando la banca inclusive, con dos marcadores exactos ayer indicábamos por aquí el Astana el Handicap más gol y medio no se dio, pero le decíamos a ustedes, que las bancas decían que el Dinamo Sagre era lo más fijo, pagando 1.90 pasamos al Carabat y al Rakov, donde indicaban el empate que se dio marcador exacto, una a una pagando 6.40 el empate pagando 3.50 y la doble oportunidad del Rakov pagando 1.75 los tres logros lo pegaron, en el juego del hacker ellos si vi aquí, se cayeron pensaron que el hacker iba a ganar decían que habían detectado un accionista metiéndole plata al hacker el hacker hoy no pudo ganar, tuvo dos oportunidades en el partido ganando, pero no pudo mantener el score el Copenhagen y el Black the Blick, decían que el Copenhagen mandaban a respaldar la jugada del Copenhagen un Copenhagen hoy que ganó contundentemente y ojo, ayer se lo advertía ellos detectaron una jugada en una alta más de 3.5 goles pagando 2.22 a 1 un partido que quedó por 9 goles ellos decían que quedaba por más en una jugada que detectaron y así mismo pasó pagando 2.20 a 1 esa jugada en la Europa League le hablábamos de él el AECA la Arnaca y el Sodino Torpedo le indicaba empate a medio tiempo se pegó pagando 2.80 señores y el marcador exacto una a una pagando 6.30 a una una pelusa señores aparte de eso indicábamos aquí este logro no se los di ayer pero indicábamos aquí una alta en córner que también se pegó pasamos al último logro que le dimos por aquí el de Dudenland y el Gira contó que el Gira había ganado su primer partido 2 a 0 este partido lo estaban mandando a respaldar toda la jugada que se le hicieran al Dudenland y hoy ganó el Dudenland pagando 1.56 fijo se lo decía desde Las Vegas le están inyectando más de 3 millones de dólares a este equipo y hoy se impuso y para cerrar con broche de oro por aquí el reto escalera segundo escalón se volvió a pegar el Maccabee Aifa a ganar que ganó 2 a 1 aparte de eso si esto todo esto que le estoy leyendo aquí les parece poco el hermano Capulina dijo que le gustaba mucho a ganar el Maccabee Aifa en prórroga o penales y ganó en prórroga 4 a 1 bendición al maestro Capulina que la está destrozando tanto aquí como en los planes porque en los planes de hoy lo más fijos para meterle duro el Dudenland a ganar y la reventó vamos a entrar en materia para hoy no les voy a dar una explicación tan grande de las jugadas que tengo en la Europa League porque son muchos partidos recuerden que para hoy les prometí 15 y si no duraríamos aquí más de 15 16 minutos nada más hablando de esto ok entonces vamos a ir al resumen primer partido que escogimos para mañana para mañana el Tobol vayan tomando notas señores porque les voy a hablar del resumen el Tobol y el Basilea ellos ponen aquí que ellos ven ambos equipos anotando una alta del partido y posible marcador un empate 1 a 1 o 2 a 2 empate 1 a 1 o 2 a 2 ambos anotan sí y la alta en 2.5 el Peuny y el Calmar ellos ponían aquí el empate de este partido nos gusta mucho Peuny y Calmar empate del partido se están cuidando el Dinamo Tbilixi y el Han Rung ponen aquí un partido de pocos goles la baja del encuentro en 2.5 sin embargo les gusta mucho para ganar y están respaldando esta jugada el Dinamo Tbilixi ok pasamos al cuarto partido el del Cup y el Derry City aquí van a ir saliendo los nombres porque son nombres a veces complicados el Cup y el Derry City están poniendo empate a medio tiempo nos gusta mucho con una baja del partido en 2.5 el Uratú y el Farul están poniendo aquí ojo se están moviendo las apuestas hacia el Farul pagando más de 3 a 1 señores empate y el empate a 0 pasamos al séntimo partido el Leuski y el el Chukupi un Leuski que viene de ganar 2 a 0 al Chukupi están mandando hoy a respaldar la jugada del Leuski los dueños nos dedicaron esta apuesta tomen nota de todo esto para que la reviente como la reventamos hoy yo me imagino que más de uno y quiero leerlo en su comentario hoy la destrozaron con el resumen de la banca que le dimos ayer por aquí el Omonia que se enfrenta a Gabalá en este partido recuerdan que el Omonia lo dimos en un par ley de 5 logros que nos sacó el de Hood Garden la semana pasada pagando muy buena cuota bueno en este partido del Omonia y el Gabalá lo están dando las bancas como un empate se están cuidando del empate el Rosenborg y el Chris and Dance están dando respaldar todo señores toda la abogada del Rosenborg toda la abogada del Rosenborg a respaldarla ellos ya lo dan como ganador el Bodo y el Bohemias que el Bohemia viene de ganar 3 a 0 al Bodo esta vez están dando una baja del partido en 2.5 dicen que va a ser un partido más cerrado de pocos goles el Mitty Jan se enfrenta al Niderkor un Mitty Jan que viene ganado 2 a 0 está tranquilo hoy viene de visita ponen nuevamente y gana el Mitty Jan el encuentro número 12 el Drita se enfrenta al Pizzing el Drita y el Pizzing empataron a 0 ojo una baja del encuentro en 2.5 se están cuidando y una apuesta grande que detectaron que en este partido puede haber una roja una tarjeta roja mosca con esto partido número 13 el Ari se enfrenta al Ararat un primer partido que quedó 1 a 1 ellos dicen que nuevamente empatan les gusta un empate a 0 en este encuentro el Lucerna y el Dehuggarne el Dehuggarne que nos sacó de la jugada de 5 la semana pasada perdió 2 a 1 ese encuentro hoy están dando el Lucerna en su casa vuelve a ganar y como quinto partido están dando el Char Rock y el Fenerbahce un Fenerbahce que ganó contundentemente 4 a 0 hoy inexplicablemente y porque esto no lo entiendo sale pagando 2.50 con todo lo superior que se vio el Fenerbahce de hecho aquí la banca están mandando a cuidarse con las jugadas y apuestas grandes del Fenerbahce estos son los 15 partidos para hoy adicionalmente a esto yo en lo particular recomendaría o va a ser mi recomendación la jugada fija que yo recomendaría a los que quieren ir o que no quieren inventar el B36 Torchado va a ganar y el Fenerbahce a ganar está pagando muy buena cuota esos dos equipos el datazo especial de Capulina para mañana el partido entre el Gen y el Sili y el Silina el Ambo anotan sí ese es el regalo del maestro Capulina para mañana y el reto escalera que ya vamos por los 13 mañana los 9 completos de hoy se los vamos a poner perdón hoy hicimos 13 señores sí aquí le vamos a poner el cuadrito 13 déjenme buscar aquí el cuadrito para hablarle con base ajá reto escalera de hoy 9 de ayer 9 de ayer todo para 13 hoy vamos para los 13 aquí se puede ver en el cuadrito le vamos a ponerlo en pantalla para 20 señores con el tercer escalón y el tercer escalón lo va a defender mañana el Tel Avic Tel Avic pagando unos 52 a ganar tercer escalón del reto escalera para los 20 puntos que nos vamos a ganar mañana con esto nos despedimos recuerden que por TikTok estamos dando la jugada de la MLB hasta hoy y mañana por aquí volvemos a la normalidad bendiciones viene el fin de semana con muchos logros confirmados si te quieres suscribir y empezar a ganar aquí están los planes solamente nos escribe te pasamos los planes los precios son muy baratos de cualquier país que esté es muy cómodo pagar y ayer se suscribieron varios que hoy arrancaron ganando de una vez con este logro que les digo bendiciones ya pegamos el Facebook de la mañana se me olvidaba de decirle eso ya pegamos el Facebook de la mañana donde estábamos dando Atlanta y Detroit ganando con todo bendiciones nos vemos ahora para más información por TikTok chao ¡Gracias! ¡Gracias!